Buenos días, mi nombre es Angélica Oliveros y el trabajo especial de grado tiene por nombre Procedimientos para la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos para el 6CPC del Estado de Mérida. Planteamiento del problema. A través de prácticas computacionales forenses se deben armar los pasos detrás del robo de la información para realizar la búsqueda de evidencias digitales. El principal objetivo de los procedimientos es recopilar las evidencias de manera adecuada y correcta para que las mismas tengan validez en un proceso judicial. Cuando una persona realiza la manipulación de un equipo electrónico se crean registros internos y dicha información queda alojada en el sistema operativo, en disco duro y en las memorias digitales que usan los equipos computacionales. Los forenses digitales deben seguir estándares internacionales donde se aplica la cadena de custodia los cuales son pasos técnicos para que las evidencias sean tomadas en cuenta por un juez. En Venezuela existen fallas en las evidencias, ya que sufren de alteraciones, modificaciones hasta la eliminación. Se realizan experticias en páginas web, correos electrónicos, teléfonos celulares, equipos de computación y dispositivos de almacenamiento. En Distrito Capital, dentro del laboratorio, se utiliza el dispositivo UFED diseñado para la extracción y análisis de la información contenida en dispositivos y equipos móviles. Y la herramienta En Case Forensic orientada a la adquisición y análisis de información contenida, tanto en equipos de computación como en teléfonos móviles. Existen faltas de documentación, bases, conocimientos y herramientas que le permitan al investigador forense realizar la búsqueda de evidencias digitales. Y muchas veces en el sitio del suceso se pasan por alto estos elementos digitales. En Mérida, en la actualidad, se realiza la extracción de contenido de teléfonos móviles. No sustraía evidencias digitales en otros dispositivos tecnológicos. No existían manuales o documentación que ayudara al investigador realizar la búsqueda de información digital. Dicha información es confirmada a través de la entrevista realizada al inspector José Ávila. Objetivo general Proponer los procedimientos para la búsqueda de evidencias digitales para el 6 EPC del Estado de Mérida a través de métodos de análisis y tratamiento de la información digital según la norma UNE 715-06-2013. Objetivos específicos Diagnosticar la situación actual de la unidad de informática en cuanto a la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos. Identificar el tipo de evidencias digitales que se pueden generar. Y diseñar los procedimientos de análisis para la unidad. Justificación Se realiza porque es importante contar con una herramienta sustentable para que en cada paso se identifique el proceso de análisis. Se realiza para que surja una base tecnológica y que todos los elementos que se han encontrado en el sitio del suceso sean llevados a la unidad. Otra razón por la que se justifica el planteamiento es que en los centros de investigaciones en Venezuela, en su mayoría, no se involucran con el tratamiento de la información digital. De aplicarse en el 6 EPC del Estado de Mérida serviría de ejemplo para las otras unidades que quieran avanzar tecnológicamente. Antecedentes de la investigación Gaviria 2015 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia elaboró propuestas de un modelo y procedimiento para el tratamiento de la evidencia digital. Acorde a la normativa colombiana sobre delitos informáticos. Gervilla 2014 en la Universidad de Cataluña desarrolló metodologías para un análisis forense. Álvarez 2012 en la Universidad de San Buenaventura desarrolló framework para la computación forense en Colombia. Bases teóricas Durante el desarrollo del trabajo se realizan diferentes teorías que tienen relación. Informática forense, herramientas de software en informática forense, evidencia digital, requisitos para que la evidencia sea conocida, delitos informáticos, clasificación de la evidencia digital y perito informático. Bases legales Según la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 37.313, se crea la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Gaceta Oficial número 39.847, se crea el Centro Nacional de Informática Forense. La Gaceta Oficial número 6058, se crea la Ley de Infogobierno. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se crea el Manual Único de Procedimientos en materia de cadena de custodia de evidencias físicas. La ISO IE 27.037, guía para la Identificación, Recolección, Inquisición y Preservación de la Evidencia Digital. Y la Norma UNE 715.06.2013. Cuadro de Operacionalización de la Variable. Tenemos como variable independiente la metodología según la Norma UNE 715.2013, para el análisis forense de las evidencias electrónicas. Y como variable dependiente, procedimientos para el 6 EPC del Estado de Mérida a través de métodos de análisis y tratamiento de la información digital. Términos básicos. Se desarrollan términos que tienen relación con la informática forense. Delito, información, pruebas, UFED, suceso, registro, incidencias, log, experticia y evidencias. Modalidad de la investigación. Se considera un proyecto factible. Tipo de investigación, investigación descriptiva, diseño de la investigación, investigación documental. Población y muestra. Se considera la población al inspector José Ávila y los investigadores de la unidad de informática. Y como muestra, procedimientos, metodologías y técnicas a desarrollar. Procedimiento. Fase 1. Diagnosticar la situación actual de la unidad de informática en cuanto a la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos. Fase 2. Identificar el tipo de evidencia digital que se puede generar. Fase 3. Diseñar los procedimientos de análisis para la unidad. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Para la recolección de datos durante la investigación desarrollada se utilizó como instrumento la entrevista. Para obtener información directa y necesaria en cuanto a la elaboración de la propuesta de los procedimientos planteados para la unidad. A través de la observación directa. Análisis de la entrevista. Para obtener la información necesaria en el desarrollo del trabajo especial de grado se abordaron 5 temas fundamentales que tienen relación con la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos. Tratamiento de la información digital y resguardo de la misma. Tema 1. Actividad y herramientas del departamento de informática. Tema 2. Aplicación de un software como herramienta en informática forense. Tema 3. Fusión de las leyes dentro del contexto de informática forense. Tema 4. Seguridad de la información. Tema 5. Evidencias electrónicas. Resultados. A través de los resultados de la entrevista se conoció las limitaciones, necesidades y problemáticas del departamento. Observando la inexistencia de material guía para los trabajadores especialistas del área. Es por esto que se propone una solución técnica y práctica a la hora de recolectar evidencias digitales. A través de la documentación de procedimientos para tal actividad. Las respuestas a cada interrogante se presentaron de forma clara y precisa. Recibiendo por parte del investigador los elementos claves que ayudarán al desenvolvimiento del objetivo general del trabajo. A continuación se presenta la propuesta de. Procedimientos para la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos. Introducción. Bajo la norma 1.715.06.2013 de AENOR. Los procedimientos a implementar deben dar respuesta a las infracciones legales e incidentes informáticos. Es por esto que es conveniente desarrollar los procedimientos en la metodología de la norma anteriormente descrita. que puede aportar a la unidad informática del 6CPC una guía práctica de los pasos a seguir para realizar un análisis forense con garantía de éxito. Tomando en cuenta los estándares ya existentes. En el desarrollo de la investigación se muestra con prácticas reales el uso de la herramienta Autopsy. Para mostrar el análisis que se le realiza a los dispositivos tales como disco duro o el USB. Objetivo general. Desarrollar las partes de los procedimientos para la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos para la unidad informática del 6CPC. Objetivos específicos. Instruir al investigador forense a través del documento desarrollado para realizar la extracción de contenido en dispositivos tecnológicos. Según la norma y adecuada a las necesidades del departamento. Documentar las evidencias y los elementos con los resultados. Manejar las herramientas de software para la extracción de contenido en el laboratorio de análisis. Justificación. En el departamento de informática surge una necesidad de avanzar en el seguimiento de las pruebas digitales ya que solo se realiza en teléfonos móviles. Y para su personal es importante agregar nuevos elementos acorde al paso de la base de la tecnología. La investigación realizada para el trabajo especial de grado es para los especialistas que integran el departamento de informática. Ya que como en toda organización para realizar un trabajo se deben contar con instructivos o guías para realizar dicha actividad. Procedimientos para la búsqueda de evidencias digitales en dispositivos tecnológicos. Procedimiento número uno. Preservación. Como paso número uno es el primer contacto con la evidencia. Se debe mantener la validez y confiabilidad de las evidencias digitales. Las evidencias deberán almacenarse en un soporte adecuado para mantener el resguardo de la misma durante el traslado hasta el laboratorio de análisis. Siguiendo lo establecido de la norma se deberá mantener la integridad de las evidencias. Es decir, no se alterará el estado de las evidencias en que fueron encontradas. Etiquitar y fotografar los dispositivos indicando equipo, marca, modelo, número de serie y código de evidencia. La cual la misma es única para cada dispositivo. Los técnicos deben llevar la indumentaria correcta para evitar las descargas electroestáticas. Se debe dar garantía de la integridad mediante el manual único de cadena de custodia abordando los aspectos legales. Se debe realizar la especificación respectiva entre evidencia física y evidencia digital. Por ejemplo, un disco duro. La evidencia digital es el contenido del dispositivo y la evidencia física es el disco duro. Como casos prácticos tenemos un equipo de dispositivo de almacenamiento USB. Como marca, modelo, número de serie y código de evidencia único para dicho dispositivo. Y un equipo ordenador portátil. Marca, modelo, número de serie y código de evidencia. Procedimiento número 2. Adquisición. Se debe conservar el estado de los dispositivos. Es decir, si está apagado o no encenderlo y viceversa. Etiquetar los dispositivos encontrados. Ubicar los equipos inalámbricos y el tipo de conexión utilizado. En el proceso de adquisición se realizará un clonado de datos mediante un software. Se debe distinguir los dispositivos apagados y dispositivos encendidos. Para los dispositivos apagados se utilizarán dispositivos o blocadores de escritura para no alterar los datos originales. Para los dispositivos encendidos el proceso de adquisición se realizará de acuerdo al grado de volatilidad. Es decir, aquellos elementos que estén más al estado de modificación e eliminación. Procedimiento número 3. Documentación. Se debe relatar el informe pericial. La cadena de custodia entre su estructura contiene ciertos documentos de acuerdo a las evidencias encontradas y los pasos llevados a cabo. Se debe registrar el sitio del suceso utilizando diversos métodos como lo son. Descripción escrita, croquis, fotografías y videos. Durante este procedimiento se deben alojar diferentes documentos como documentos para la recepción de evidencias, documentos de la descripción de evidencias, documentos de registro de las tareas de análisis de las evidencias, documentos para reflejar las operaciones realizadas en las evidencias. Procedimiento número 4. Análisis. Dicho procedimiento es uno de los más importantes ya que se obtendrán las respuestas del análisis del dispositivo. Se llevarán a cabo una serie de procesos que intentarán dar respuesta a las interrogantes que se presentan a la hora de recolectar una evidencia. Con la llegada de las evidencias al sitio del análisis forense se deben tomar en cuenta ciertas acciones como Recuperación de los archivos borrados, estudio de las particiones y sistemas de archivo, estudio del sistema operativo, actividad reciente, SIF Images Parse, es decir, obtener las características de las imágenes guardadas en el dispositivo como Cámara con que fueron capturadas, fecha y tamaño. Análisis detallado de los datos obtenidos. Procedimiento número 5. Presentación. Se redacta el informe pericial dirigido al organismo o entidad que se realizó dicha solicitud. El documento del informe o dictamen pericial debe contener Descripción del objeto examinado, indicando su estado en el momento de realizar el examen. Relación de las operaciones practicadas, indicando los métodos utilizados como resultado. Y conclusiones a que han llegado del examen pericial y como resultado de haber aplicado los métodos indicados. Uso de la herramienta TOPSI. Como propuesta se desarrolló la herramienta TOPSI ya que tiene fácil manejo, es gratuita y cuenta con diferentes módulos importantes para el análisis de los dispositivos. Como primer caso demostrativo tenemos un dispositivo de almacenamiento USB. Estado inicial del dispositivo. Para iniciar, el dispositivo contenía estos elementos guardados. Estado final del dispositivo. Se eliminaron dichos elementos para guardar nuevos archivos, quedando el dispositivo de la siguiente manera. Al abrir el programa, se debe seleccionar nuevo caso y se debe seleccionar el dispositivo del cual será sometido al análisis. Ubicación de los archivos eliminados. Mediante la página, ventana principal del programa, se pueden observar los archivos que contiene el dispositivo. Y los archivos eliminados se distinguen por tener una X. Recuperación de archivo. Se utilizará como ejemplo la carpeta que lleva por nombre segundo módulo PH. Ubicado anteriormente la eliminación en USB. Para iniciar el proceso de recuperación del archivo eliminado, se debe posicionar el archivo, dar clic derecho y ubicar la opción de extract file. De allí se dirigirá a una carpeta llamada SPOR. Dentro de esta carpeta se encuentra ubicado el archivo recuperado, en este caso la carpeta. Y los archivos que tenía guardados anteriormente. El módulo EXIF Metadata, en donde se pueden verificar las características de la imagen. Es decir, nombre, modelo de la cámara con que fueron capturadas su fecha y tamaño. Como segundo caso demostrativo tenemos un disco duro externo. Como principal característica, se debe analizar la historial web del dispositivo. Es decir, ya que todo el historial web queda en registro con la dirección URL, fecha y hora de acceso. Es importante observar las páginas visitadas con más frecuencia. Búsqueda y realizadas en la web. Se deben analizar dichos módulos de igual forma. Dispositivos conectados al equipo. A través de la opción USB de BIS Attached, se muestran los dispositivos que fueron conectados al equipo. Y que el dicho registro queda almacenado, detallando nombre, fecha y hora. Documento reciente. A través del módulo Recent Documents, se muestra con detalles la ruta, nombre del archivo, fecha y hora. Administración de usuarios. En muchos casos, dentro del equipo, se manejan diferentes usuarios que fueron creados por el dueño. La opción User refleja dicha información. Para este caso, sería Lenovo y Regalado. Conclusiones. A través de los casos presentados con el desarrollo de los capítulos anteriores, se puede observar cómo ejecutar los pasos correctos para adquirir, preservar y analizar las evidencias encontradas, finalmente mostrando, a través de prácticas reales, con el uso de un software, cómo realizar un examen forense de un PCB y un disco duro. Se espera que el desarrollo del trabajo de investigación contribuya al conocimiento sobre el tema y sirva de guía para las futuras investigaciones, con resultados favorables y positivos, trabajando de mano con la ley. Recomendaciones. Se recomienda a la unidad de informática del 6CPC del Estado de Mérida aplicar los procedimientos expuestos como avance en sus labores digitales. De igual forma, la instalación del software para el análisis de los dispositivos, en donde será novedoso para los investigadores implementar. Gracias.